ay 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 rapidito pa amarilla que está aquí esperando por su café buenos días que lo que hay ese peo se mueve se mueve tiene que ser así se mueve como el anuncio aquella se fue por y para ojo corriendo porque ya sabe que le iba a grabar este café maría lo pidió ok y esto y ahora mismo en el café porque me estuvieron hablando en el fin de semana que hace tiempo que no nos metíamos al café a grabar y estamos aquí en café prieto miren que se está viendo más o menos aquí estamos saliendo de la subasta y tú estás cerca de hacer un tiro para que la gente lo vea natale lo hace yo tengo que presentar el menú ya le diste gracias a dios en el día de hoy siempre importante buenos días mundo qué tal cómo están también le diste gracias a dios en el día de hoy aquí tengo miren escondida te veré a escondidas acá la bailar saca la bailar maría está escondidita ahí para que no la vean y aquí tenemos la pasión de gavilanes todo bien que está fregando a carlito que le está dando a la morcilla que chula y que envicia y que pica pica mucho está buena será como que me sufrí un hot dog temprano de la mañana siento desayuno con pan sabe que estilla pero que lo que vamos a hacer hoy empieza la nueva orden ejecutiva que vamos a hacer para las personas que vengan con con su tarjeta de vacuna un descuento para que pase por acá también por lo menos un 5% de descuentos ok si tienes tu tarjeta de vacuna presenta al momento de pagar ok y te vamos a dar un 5% descuento de un almuerzo ok no es que me venga con una comida grande esto no no de tu almuerzo el 5% y si viene a pagar los tres almuerzos de los palas tuyos el tuyo nada más es que tiene el descuento está bien son lo que hay hoy tenemos cerramos al como se fija estamos al 50% sacamos todas las mesas y estamos al 50% según la nueva orden ejecutiva aquí lo que vamos rapidito a lo que vinimos para que ustedes no no esperen más tenemos el menú de hoy dice esto tenemos el llame la malanga tenemos los pasteles tenemos la batata que está que estilla está pero espectacular espectacular tenemos la yuca de excel aquí tenemos una ensaladita de vegetales ok para aquellos que están a dieta tenemos la bolsilla que en chula y que en vicia que es la que estaba probando calditos ahora tenemos también la longaniza de pollo parece que la bolsilla sin sangre sacado tenemos serenata de bacalao pero en qué cosa más rica la serenata de bacalao con su huevito su cebollita su pimientito su aceite es espectacular a mí me gusta también con viandas guineo y cojo el guineo y como que lo aplasto y hasta hasta con arroz blanco se puede tomar esto esto es un man posteado que hace maría si se fían él tiene hasta la longaniza o sea que es otra cosa esto está espectacular generalmente cuando maría hace este tipo de arroz ya las 11 11 y media no queda ok tenemos los cuadritos cuadritos aquí pues básicamente es famoso tuve también nosotros dios una conversación con un cliente que no le gustó nuestro cajito nuestro cojito eso pasa también en esto es cuestión de gusto así que nada usted decide te gusta no te gusta y aquí el menos bastante extenso eso suele suceder y no nos molesta que nos copien las cosas como ustedes las piensan en las redes sociales por lo contrario todos los días aprendemos todos los días hacemos algo nuevo tenemos este vistecito de cebollado ok hoy yo compré bastante visteo parece que aquí el viste le dan duro duro de verdad no tengo la cucharita para moverlo por eso lo que hay tenemos este arrocito con gandules arrocito con gandules con longaniza tocinito mira el tocinito jamoncito de cocinar aquí tenemos también parte del lechoncito esto está que estilla tenemos también la bichuelita ok a veces la gente dice no que está muy líquida no es que esté muy líquida gente que esto es un steam table y siempre nosotros tenemos que ser esto un poco más líquido porque se tiende a espesar durante el día ok pero las habichuelas que se comen sola 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 tenemos aquí el arrocito blanco con tocino tenemos también el pavito asado que también el pavito asado es famoso famoso tenemos el personaje secundario porque el personaje principal es cheito ok este como que como que se quedó un ratito más en el en el horno está como que quemadito estaba estaba en la playa verdad y aquí tenemos el poquito asado el poquito asado que está espectacular y cheo que no me ha dejado hacer vídeo hablando para ya que esta segunda parte que ustedes escuchan es el cheito hablando que pasó que pasó dímelo a mí tiene una conversación pero terrible no no es más importante que la lección era la conversación no no estamos claros estamos claros también está hablando cosas importantes cosas importantes de negocio para que la bailar toda la hora que me renuncié a este patrón para seguir pregando con bota una oferta buena que el piche de los dos de verdad oye mire mire quién está ahí saluda eso es lo mejor que hay el perro lo votaron de la casa verdad algo pasó algo pasó yo creo bueno que que diablo que diache que diache la vacuna tú estás vacunado yo estoy vacunado también ustedes cuando vengan a la lechonera yo estoy vacunado me voy a quitar hacerlo un poquito más claro cuando van a vengan a la lechonera yo no voy a estar pidiendo la identificación aquí a nadie ok es responsable a tuya si te vacunaste o no te vacunaste ahora bien si no estás vacunado o aunque estés vacunado siempre tienes que tener tu mascarilla ok porque olvídate de ti si tú no fuiste responsable contigo o como lo quieras pero o sea yo no quiero juzgarte pero tienes que pensar en tu prójimo tienes que pensar a la persona que está al lado tuyo ahora bien aquí nosotros cerramos al 50 por ciento solamente tenemos 50 por ciento capacidad para nuestros comensales si tú me presentas tu tarjeta de vacuna le vamos a dar un 5% de descuento ok no es mucho ok pero es pero es algo 5% de descuento en tu almuerzo no es que si veniste si viniste a a comprar una comida para 100 personas no no es en tu almuerzo está bien y si viene de la familia de 5 el almuerzo de los cinco tiene que presentar su y obviamente esto es una oferta para que nos siguen las redes sociales el que no lo sabe pues no lo supo a mí eso es que yo no le voy a estar diciendo la persona mira cogete dame tu tarjeta para este 5 si tú lo sigues en las redes sociales o sea que comparte con ella ven con ella también está lo de sesgo digital que es un palo eso es un palo yo fui yo lo hice los ordenados pero comentaron sesgo digital y menos de tres minutos yo tenía mi evidencia de aire es un palo así que búscate en tu google search o donde sea en el teléfono sesgo digital pones tu número de licencia las dos fechas de de las vacunas quien fue que te va a conocer si fue pfizer moderna que fuese y en 23 minutos ella busca y te va a dar la prueba de vacunación un palo y eso puede haber con ellos todo el tiempo lo pones en tu guardia del teléfono lo presenta y así y aquí a todas aquellas personas que nos siguen las redes sociales que va a tener ese 5% de descuento estamos autorizados con cheo no habiendo otros somos los mejores no habiendo otros somos los mejores así que despidete cheo dile que la gente venga para acá su boca el list lechonaron amigos que pasen buen día y nos vemos pronto por aquí pronto o desde hoy desde hoy los esperamos